¡Semana Santa! ¡Semana Turística! ¡Sábado de Gloria! ¡En Tarma! ¡En el local! ¡Dos de Mayo! ¡Siete de la noche! ¡Fiesta con garantía! ¡Fiesta de calidad! ¡Fiesta con los mejores! ¡Gana! ¡Vengo a cantar! ¡Lo mejor de Guaruchirí! ¡Una orquesta! ¡Explosión! ¡Explosión tropical! ¡Música, alegría, regalos! ¡Explosión tropical! ¡Explosión tropical! ¡La dupla perfecta! ¡Tarma! ¡Guaruchirí! ¡Guaruchirí! ¡Tarma! ¡Yo estoy aquí! ¡Vaña a bailar! ¡Debuta profesionalmente! ¡La auténtica reina del escenario! ¡Reina del valle! ¡Reina del valle! ¡Y su orquesta! ¡La charapita del folclor! ¡Y su orquesta! ¡El gran mano a mano de orquestas! ¡Quién toca mejor! ¡Quién toma más! ¡Más! ¡Fiesta de seis en seis! ¡Para que pidas de seis en seis! ¡Vamos al dos de mayo! ¡Austicia! ¡Red global! ¡Sanal 13! ¡Entrada! ¡Entrada general! ¡Cinco soles! ¡Cinco soles! ¡Austicia! 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 ¡